¿Os han gustado nuestros muñequitos? Los tenemos a buen precio, si queréis uno. Bien, vamos a continuar ahora con uno de los grupos más veteranos de baile de salón, que lleva ya, bueno, hay algunos que llevan ya un montón de años que no sé ni cómo me aguantan, pero yo no les digo nada. ¿Se me va el micro, Dani? No, ¿me oís, no? Sí, fenomenal. Bien, pues damos paso al grupo de los jueves de baile de salón con este Hassel. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!